¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy regresamos a la sección de audiojuegos Esa sección que no actualizo nunca más No, la realidad es que la dejo abandonada porque no tengo juegos que probar Pero hoy sí, voy a probar la versión beta de muerte en la carretera Con sonido 3D incluido Esta versión es beta por lo que va a tener muchos errores Espero que no se me vaya a bugear en el video porque si no va a ser catastrófico eso Yo tengo aquí el juego ya descargado Y la verdad es que no lo he jugado Simplemente abrí el ejecutable para ver que todo estuviera bien pero no lo he jugado Voy a abrirlo Press 1 to play in English Pulsa 2 para jugar en español Me parece impresionante poder elegir el idioma con los números Bueno aquí estamos con el soundtrack del juego Básicamente es un menú que no tiene tanta ciencia Solamente tiene empezar el juego La tienda La galería de explosiones No sé de qué se atrasó pero whatever Vamos a comenzar a jugar Ok, veamos Ay, 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 ay ¡Aaah! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No! ¡Bueno! ¡Estoy muriendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Qué me pasó! ¡Oaah! ¡Oh! ¡Ay, no, no! ¡Soy re malo! Ah, ok, ok ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no! Ok, ¿qué se supone que estoy buscando aquí? ¿Qué es esto? What the fuck? Caminas, ¿qué es eso? ¿Qué se supone que yo solamente caminé una vez? Mira, mira, mira ¡Ve, ve, ve! ¡Eso no es normal! Es que ve Mira, mira, mira Voy a pulsar la flecha Espera, espera, espera ¡Ve, ve! ¿Cómo está avanzando solo? ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Qué desastre! Me encantan los sonidos de cuando te atropellan los carros Es genial Hay que decirlo La velocidad del personaje al caminar es demasiado lenta, pero... No sé si lo habrá hecho, pero... Es que eso es... No bueno A ver... No puede ser ¿Puedo concentrarme una vez En intentar llegar hasta el otro lado de la carretera? ¡Qué desastre, neta! ¡Qué desastre! ¿Por una vez puedo concentrarme en pasar? ¿En serio? ¡No entiendo nada! Ok, intentemos... Por última vez En serio Me está yendo fatal ¡Qué desastre! ¡Ve, ve, ve, ve! No bueno Ahí viene otra vez ¿Sabes qué? Yo no juego esto más ¿Es en serio? ¡400 puntos! ¿What? ¡No venía nada! ¡No venía nada! ¿Y los sonidos dónde están? ¡Oh, sí! Se me buggeó A ver ¿Qué es eso? ¿Saben qué? Yo no juego esto más Yo no juego esto más Adiós Adiós No, no juego esto más Hasta aquí terminamos el video de hoy No puedo creer Que no haya podido jugar el juego Si es realmente lo mismo Solamente que Espero que les haya gustado el video Y como la... Como fallé Porque fallé No sé si tres o cuatro veces Recuerden suscribirse Compartir Comentar Darle like al video Voy a dejar link A la versión beta Si es que la quieren descargar En lo personal Yo no voy a seguir jugando la beta No porque no lo haya entendido Sino porque Voy a esperar Que salga la versión oficial Va a tardar un montón Pero a mí me gusta Tener cosas completas A tener las betas Sinceramente Pero bueno Good Bye Bye